Muy buenas tardes, ya estamos nuevamente juntos. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida con el gusto de siempre y el cariño de tenerlos aquí nuevamente junto a mí y junto a nuestro equipo de trabajo en Acontecer Médico. Este programa, como siempre, pretende tocar todas las áreas que un ser humano requiere para llevar un estilo de vida saludable. La parte de la sexualidad la hemos tocado en varios programas. Como sé que es un programa a veces o un tema más bien que incomoda, bueno, pues les vamos a recomendar que si ustedes quieren realmente aprender y tienen la idea de vencer esos tabúes y de llenarse de información que les pueda servir para su vida sexual, bueno, pues adelante, ojalá que nos acompañen durante toda esta hora. Y en caso de que no, pues con todo respeto también, igual, pues este, y si quieren lo ven después, va a estar en YouTube en ocho días, entonces igual lo pueden ver. Pero la intención es que vamos a hablar muy a las claras porque creemos fervientemente de que la sexualidad, y lo hemos comentado, es una parte muy importante en nuestra vida, en la salud. Y van a ver qué interesante programa porque realmente vamos a estar dando buenos tips. Y bueno, para ello les quiero también presentar a nuestro sexólogo de casa, que es el doctor Alejandro Aguilar. Doctor, pues bienvenido nuevamente a otro programa, Lo Prometido es Deuda, habíamos dicho que íbamos a ser más consistentes y aquí estamos. No, muy bien, muchas gracias por tu invitación y con la mejor disposición para atender a tu auditorio y respondemos a todos. Atenta invitación. Excelente. Y además recuerden que estamos queriendo también que sean más interactivos. Agradecemos a todos los que a través de Facebook se ponen en contacto a lo largo de la semana, pero hoy, a partir de este momento, también se pueden poner en contacto, pueden inclusive hacer sus preguntas, pueden no dar su nombre, simplemente que nos pasen las preguntas y con todo gusto ahorita las discutiremos aquí con el doctor y ampliaremos las informaciones que ustedes requieran. Les quiero también platicar algo. Hemos estado ya desde la semana pasada arrancando con una campaña permanente para prevenir la enfermedad renal. La enfermedad renal es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad muy limitante de la vida y además de eso, hay muy buenas perspectivas. Hay un nuevo tratamiento que inclusive detectándolo a tiempo, esta persona hoy puede durar hasta 8 o 10 años sin que llegue a una diálisis peritoneal. Entonces, este proyecto de preservar el riñón lo tenemos con Fresenius Cavi, quien es quien maneja este protocolo. Y bueno, el día de mañana, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, pueden ustedes asistir a este centro de atención nutricional renal de Fresenius Cavi, que está aquí muy cerca, cerca de Galerías del Calzado. Ahí pueden estar, les van a hacer, hay que llevar un examen, perdón, una orina para que les hagan un examen general de orina gratuito. Les van a tomar la presión, van a platicar con ustedes. Y si el resultado saliera positivo, no se asusten, porque al contrario, de eso se trata hoy mismo o mañana mismo, sabiendo que ustedes ya tienen un problema renal, se puede detener ese daño renal hasta por 8 o 10 años si se actúa en forma inmediata. Esta campaña la vamos a estar haciendo consecutivamente durante todos los meses y próximamente lo llevaremos inclusive al área pediátrica también, que es algo muy importante. Bueno, a través de esta campaña y otras, pues queremos que siempre, doctor, la prevención permanezca latente dentro de nuestros programas y de las actividades que estamos realizando, obviamente, también el día a día. Y la parte de la sexualidad yo creo que no es la excepción. El tener sexo es algo muy saludable, por lo tanto, podemos pensar que tener sexo es prevención de enfermedades, ¿no, doctor? Obviamente que sí, el sexo lo mantiene a uno ocupado, te levanta tu autoestima y de muchísimas maneras te sientes muy reconfortado cuando tienes una buena actividad sexual y obviamente mediante estas actividades tu cuerpo se beneficia de una manera enorme. Claro, fíjate que estaba viendo cómo se ha modificado. Anteriormente, bueno, sexo se refería nada más a si eras hombre o eras mujer, nada más la cuestión genital, es decir, ¿es hombre o es mujer? ¿De qué sexo es? ¿Sexo masculino o femenino? Ahora ya el sexo se utiliza el tener sexo, el no tenerlo o el querer sexo, se refiere a la actividad sexual. Bueno, muchas veces este tipo de palabras se ha ido degenerando, a veces las usamos mal, porque bueno, el significado de sexo es masculino o femenino. Nada más. Sí, cuando yo hablo de erotismo, entonces ya estoy hablando de lo que es una actividad sexual. Claro, o de la sexualidad. O de la sexualidad misma, pero bueno, ya estoy hablando de que es una actividad gratificante, de caricias, besos, abrazos, hasta lo que puede ser el coito, ¿no? Correcto. Entonces prácticamente eso ya es una cuestión erótica, no nada más es sexo, sino es erotismo. Y hay algo importante, creo que desde hace tiempo el doctor Aguilar y yo nos propusimos a que la parte de la sexualidad se le diera una importancia, la importancia que debe tener y al mismo tiempo el que sea reconocido como un proceso biológico normal. Hay mucho tabú, hay mucha situación, muchas telarañitas en la cabeza acerca relacionado con la cuestión sexual. Entonces el punto psicológico, social y cultural, claro que impacta en la sexualidad y es por esto que también eso conlleva a trastornos psicológicos, desequilibrios emocionales, pero sobre todo actualmente nos estamos yendo a algo que no podemos ir en contra. Los jóvenes sobre todo están teniendo sexo, todo mundo está teniendo sexo de una u otra forma, pero a lo mejor donde se ha perdido mucho más es cuando ya hay una relación de pareja, una pareja adulta, una pareja que está viviendo otro panorama, ya está ante otra perspectiva de vida, doctor. Y bueno, hay muchísimos chistes sobre esto, pero en el sentido de que, bueno, estén casados o no, pero los que vivan en pareja, en unión libre o como sea, pero que ya tienen una relación sexual con una sola pareja en este caso, yo creo que es clásico que viene un deterioro en la calidad, en la pasión, en la sorpresa y por supuesto en la satisfacción sexual, ¿no, doctor? Bueno, generalmente como pareja siempre caemos en un aspecto que se llama monotonía. Exacto. Nosotros vivimos con una pareja y empezamos a hacer las cosas ya por cierta costumbre, ¿no? Si yo te guiño un ojo, pues a lo mejor quiere decir que esa noche va a haber algo y ya es clásico llegar al punto en que pues casi nada más el otro se sube y ya todo queda bien. Sí, yo creo que lo que no debemos de perder en pareja es ser innovadores, siempre estar tratando de inventar juegos, de generar otras cuestiones que sean eróticas, pero que estén renovando la relación con la pareja para no apagar la flama o la chispa, ¿no? Por eso es que ahora si tú te das cuenta han surgido muchas corrientes como el tantrismo y que se habla de renovar obviamente la relación de la pareja. Exacto. Y que efectivamente lo único que hacen es búsqueda de situaciones diferentes para que la pareja renueve esa situación erótica y que efectivamente pues nunca se apague la chispa, ¿no? Esto es algo muy importante porque si esto nos lleva a la monotonía, pues entonces se va a acabar esa intimidad de pareja. Pero sobre todo aquí hay algo que sí quisiera señalar, la comunicación. Claro. Porque mucha gente vive teniendo actividades sexuales que en un momento dado no les satisfacen plenamente, pero no son capaces de decirle a la pareja, sabes que esto no me gusta. Oye, me lo haces demasiado rápido, ¿por qué no buscamos una manera de prolongar mala relación? Me gusta tal vez que practiques actividad oral en los genitales. En fin, tener esa confianza, ¿no? Claro. Y no de pronto andar pensando que porque la pareja le pide algo, sobre todo si es la mujer, pues es porque ya lo experimentó con alguien o en dónde se lo dijeron o dónde lo vivió, ¿no? Que sabe que le gusta. O sea, nosotros tenemos inquietudes, fantasías, curiosidades y yo creo que si no nos permitimos explorar nuestra propia sexualidad, no vamos a llegar a un lado importante. Claro. Y la otra, explorar la sexualidad en lo personal. Si yo quiero estar bien con una pareja, pues primero me debo de conocer yo. Claro. Si no me conozco yo, pues otra pareja menos. ¿Qué me digo, no? Esa parte de comunicación es fundamental. Sí, por supuesto. Y bueno, yo pienso que también hay algo muy importante. Este programa, de hecho, vamos a estar tratando, y el tema central es paradigmas sexuales en la etapa adulta. ¿Por qué en la etapa adulta? Porque hay muchos paradigmas, en el sentido de que llega el momento en el que socialmente, familiarmente, es como decir, no, no, pues tú ya estás viejo, ya, bueno, entonces viene el concepto, ¿qué tan viejo, no? Ahora hay jóvenes que dicen que a los 30 años ya estás viejo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ¿qué es vejez? Al final, el punto de vista cronológico es muy diferente a la calidad de vida biológica, que eso es otro rollo. Entonces, vamos a estar viendo en estos paradigmas sexuales en la etapa adulta. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita cómo la respuesta sexual en el adulto es y debe ser tan fuerte como lo fue en las juventudes. Debe serlo, pero obviamente hay más afectaciones porque son etapas en la vida donde ya viene otra serie de circunstancias. Vamos al corte y de regreso vamos justamente a platicar y no lo vamos a dejar hasta al final como a veces lo hacemos, sino, ¿qué te parece, doctor, si al siguiente bloque ya empezamos a dar tips y soluciones? Sí, cómo no. ¿Vale? Con mucho gusto. Nos vamos al corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 precio, el famoso estilo de vida saludable. Hacer ejercicio sabemos que es bien importante. Gold Gym, recordemos que nos está proporcionando, Gold Gym Select en Plaza Bonita, nos está proporcionando una serie de paquetes muy accesibles para que sin excusa ni pretexto vayamos a hacer ejercicio. Ahí vienen los paquetes de diferentes niveles, por ejemplo, inclusive si son estudiantes tienen una mensualidad a 400 pesos e inclusive sin pagar inscripción. Esto no lo van a encontrar en ningún otro gimnasio, menos de esta calidad que es una franquicia mundial. La mervecía anual a solo 4,800 pesos, también sin pagar inscripción, inscripción a 1,800 pesos y mensualidad 350. Bueno, a lo que vamos es que se adaptan a su bolsillo y se adaptan a cómo ustedes pueden y quisieran pagar esto, pero al final van a tener ahí un buen gimnasio con instructores muy profesionales que les van a enseñar cómo usar cada aparato, evitando lesiones deportivas y al mismo tiempo dándoles un buen tip de cómo llegar a su peso ideal y además fortalecer la parte que ustedes quieran fortalecer. Entonces, bueno, creo que ya el paquete está completísimo. Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono que aparece en pantalla y ahí mismo les van a dar los informes y por supuesto lo que es ya la selección del paquete que ustedes quieren. O pueden acudir directamente y ahí les van a explicar y les pueden dar un tour para que vean qué padre está Gold Gym Select. Y bueno, también por el otro lado les voy a comentar entonces, reiterar que a partir de mañana las 10 personas que nos llamen a partir de esta hora, incluyendo en repeticiones, van a tener una valoración gratuita para ver cómo funcionan sus riñones. Esta campaña es permanente. Podríamos decir que en un estado de emergencia con lo de la insuficiencia renal. Entonces, si hoy o mañana se detecta que tienen un problema renal, hay muy buenas posibilidades bajo un tratamiento y un programa nutricional renal que puedan preservar sus riñones hasta por 8 o 10 años sin llegar a diálisis peritoneal. De esto nos vamos nosotros a encargar de que cada semana estén ustedes yendo y vamos a estar muy al pendiente de que acudan a la cita. Recuerden, mañana de 10 a 1 de la tarde pueden estar ahí, llevan su orina, el frasco lo venden en farmacias Guadalajara, entonces hacen la primera orina de la mañana y de 10 a 1 pueden ir allá y sin costo le van a hacer su chequeo, le van a tomar su presión arterial. De hecho, nos van a reportar qué tipo de problema hay para darle seguimiento. Bueno, y siguiendo con la parte de la sexualidad, una parte muy importante, el hecho de que se llegue a una etapa adulta no quiere decir que ya se acabó la actividad sexual, es al contrario, puesto que si por un lado hay presiones porque ya se tiene un trabajo, ya hay niños, etcétera, por el otro también haya mucha tranquilidad en el sentido de que la estabilidad ya existe, ya hay un entendimiento mayor con la pareja, pero tú decías doctor Aguilar al principio, la monotonía, yo creo que ese es el peor enemigo de las parejas ya adultas, ¿no? Bueno, primordialmente la monotonía, ya después de 10, 15 años de matrimonio empiezan a hacerse las cosas muy monótonas, ¿no? O sea, como si fuera una suma, ¿no? Si no haces el 1 y el 2, entonces no va a haber nada, entonces no hay que ser predecible exactamente. Pero lo otro también hay que contextualizarlo. Yo creo que es importante, sobre todo en el caso femenino, tú sabes que nuestra sociedad, la religión, nos da esa idea de que la mujer es para reproducción. Exacto. Cuando ella llega a la menopausia, pues entonces ya se acabó. Ni estamos viendo la sexualidad con la única finalidad de reproducirnos, no se está viendo la sexualidad con una finalidad de sentir placer, de comunicación, de estar en contacto con la pareja. Esa cercanía nos hace sentir bien, el apapacho, el beso, la caricia, nos hace secretar sustancias que, bueno, les llamamos endorfinas y que no son más que sustancias tranquilizantes, relajantes, que le ayudan a estar bien a nuestro sistema inmunológico y a conservar la salud de cierta manera. Claro. Otra de las partes importantes que influye mucho en el aspecto es tu apariencia. Sí, ya el cuerpo no es aquel de la joven, atractiva, que robaba las miradas en la calle, ahora ya empezamos a rugarnos, hombres y mujeres, y bueno, la mujer que es a la que le gusta en cierto modo sentirse que atrae a los hombres o las miradas, pues con todo respeto, obviamente ahora dice, pues ya no las atraigo y empieza incluso a sentirse mal con su cuerpo. Claro. Esto pues hace que a veces rehuya la actividad sexual con el marido y entonces creo que entramos a un proceso como cuando de la infancia nos vamos a la adolescencia. Claro. De la edad adulto joven a la edad adulto mayor, pues ahora sí vamos a encontrar que hay que entender nuevamente las condiciones de cambio, nuestro cuerpo va a variar y hay que seguirlo viendo precioso. Exacto. Sí, o sea, hay que recordar que si mi pareja me apapacha, me besa, pues mi autoestima sube y no de pronto decir, pues ya no le gustó a nadie, me arrincono, me deprimo. No. Ese es uno de los principales puntos, la depresión en la ancianidad, porque se acabó la vida sexual. Claro. Que es lo que nos preocupa a los seres humanos. No, se burlona o digamos hace que se avergüence aún más o uno u otro el estado físico de ellos. Entonces aquí hay un punto bien importante. Diría yo entonces la parte afectiva es una parte que puede llevar a baja autoestima, a una depresión, pero también la parte de corporal. Entonces estamos hablando de hacer ejercicio, estamos hablando de esto, pues es un motivador el decir, bueno, para volver a ser atractivo, pues voy a cuidar, voy a empezar a hacer ejercicio y además de eso, la parte metabólica, ¿no? Que comentas, o fisiológica, donde de alguna forma ese es el beneficio que se tiene en el sentido de que pues el paciente se va a sentir a gusto, se va a relajar, va a tener una satisfacción, va a tener esa explosión orgásmica de placer y al mismo tiempo va a tener esa descarga del estrés, etcétera. Entonces son una suma de beneficios, pero cómo llegar a esto cuando ya la mujer dice, yo ya estoy menopáusica, tengo sequedad vaginal, yo hombre, ya estoy en la andropausia, ya tengo algún problema de erección o simplemente una líbido completamente nula. Entonces, bueno, ¿cómo revivir eso? Bueno, lo de la líbido ha dejado de ser problema con las terapias hormonales sustitutivas y que de alguna manera pues revivan esta parte, ¿no? Pero fíjate que va casi, casi, perdón, va casi más en la mujer, serán las hormonas, no es la cultura que el hombre tome hormonas, ya a veces el hombre es el que está ya pasmado, ¿no? No, el caso del varón no es tanto por la parte hormonal. Quiero señalarte que en el caso del varón, más que las hormonas, es la educación que nos han dado de que después de los 50 ya no vas a tener una buena función sexual. Es acá, psicológico. La situación está psicológica. Hay que recordar que le hemos dado una importancia a los genitales, más allá de la que verdaderamente tienen. Cierto. O sea, los centros dolor y placer están muy juntitos ahí en nuestro cerebro y entonces desde ahí el sistema de la líbido, ahí donde tenemos todo este centro, pues obviamente está acá, no en el genital. Exacto. Eso es un punto. La otra es tenernos confianza. Entonces aquí debemos de generar un cambio de paradigma. Cierto. De la edad del adulto joven al adulto mayor, no te jubiles sexualmente. Claro. Sí va a haber cambios en tu cuerpo, sí los va a haber, pero tu sexualidad sigue siendo eficaz, puede seguir teniendo muy buena actividad sexual, siempre y cuando la confianza no decaiga en ti. Claro. Sí, y no te creas los mitos de una forzada impotencia por la edad. Si el individuo se conserva sano, no disminuyen sus capacidades. Claro que hay una transformación de la respuesta sexual, sí, sí se modifica. ¿Qué pasa en un varón que ya es adulto mayor, 60, 65 años en adelante? Pues que requiere de mayor tiempo para poderse excitar y lograr que el pene se erecte. No es como cuando estás joven que en cuanto ella se desnuda, el pene ya está erecto. Claro. Entonces en este caso hay que acariciarse. Lo que las mujeres nos han demandado toda la vida de juventud es acaríciame más. Entonces ahora ya los dos necesitan caricias. Claro. Hay personas que dicen cuando descubrí mi sexualidad a los 68 años, fíjate bien, porque de pronto duraron, así decirlo, de los 55 a los 60, 60 y tantos sin mucha actividad sexual porque decían ya no puedo. Bueno, hay personas que después a lo mejor de ser viudos y se vuelven a casar, hay por ejemplo, ancianos que dicen descubrí el orgasmo. Lo que yo con mi marido durante muchos años creí que era orgasmo, jamás había tenido uno. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre ya que tuvo una sexualidad plena durante su juventud y la mujer que la tuvo igualmente, pues ahora están más tranquilos. Si tú te fijas, es etapa de estar jubilados. Cierto. Y por lo tanto ya están más tranquilos, relajados y se dan la atención y el tiempo que merecen, siempre y cuando rompamos paradigmas. Claro. Porque si no, pues me voy a sentir viejo y que ya no puedo. Y eso es una falsedad. ¿Qué se modifica? El hombre andropáusico requiere de más caricias. Tendrá una erección menos firme, pero una erección suficiente que no necesita ayuda para penetrar vagina. Y luego a lo mejor su volumen de eyaculación baja. Sí, pero no importa con que caiga en la vagina lo suficiente para poder embarazar a una mujer. Un hombre de 80 puede perfectamente embarazar a quien sea. Correcto. Este, y bueno, no, todos estos cambios no impiden una respuesta sexual plena. Igualmente la mujer baja su vasocongestión genital, a veces después de la menopausia hablan de sequedad. Pero hay mujeres que dicen, bueno, con hormonas se resuelve, pero en las que no quieren hormonas, pues hay cremas, hay lubricantes, no hay necesidad de suspender o de sentirse mal por complacer al marido y este, pues con una sustituto de lubricante, con eso se logra este de alguna manera que la vagina esté en condiciones de recibir un pelo. Es que en el siguiente bloque me gustaría que habláramos más específicamente de de estos este auxiliares, porque aquí yo siento que tú estás, lo que estás comentando es muy, muy al punto de de tomar esa decisión, de ser todavía digamos decisivo, valga la redundancia, en decir, quiero seguir teniendo mi actividad sexual, etcétera. Habrá algunos puntos que sí ya se salen de 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 control, podríamos llamarle así, por desconocimiento de que existen auxiliares y existen otras cosas, o hasta por el mismo tabú decía, yo cómo voy a hacer eso, cómo voy a meter una sex shop, o cómo voy a comprar lubricante, como que no. Si quieres, ahorita lo vemos esto, porque hay un punto bien interesante. En muchas ocasiones se habla de la líbido, pero muchas veces, este, nadie sabe qué es la líbido. ¿Qué es la líbido, doctor? Bueno, la líbido es el deseo sexual, que lo encontramos, pues, en una parte de nuestro cerebro, que es la más primitiva que tenemos, y de alguna manera, pues, es esa situación de que nuestras hormonas se secretan, y esas hormonas nos hacen tener deseos sexuales. Hay que recordar que el deseo sexual es una de las necesidades primarias del individuo, como el comer, dormir, etcétera. Entonces, prácticamente, la líbido es eso, el deseo, y mientras haya amor, mientras haya atracción por el otro sexo, la líbido está presente. Se mantiene la tena. Claro. Mira, yo te quiero decir algo que es muy importante que inhibe todo esto. De las personas que ahorita las consideramos adultos mayores, hay una cosa tan importante, ellos vienen de los años de 1950 a la fecha. Entonces, acuérdate que en los 50 los papás no hablaban de sexualidad, la religión era desde otra perspectiva más represora en sexualidad, y la gente se permitía menos cosas. Claro. Entonces, cuando yo te decía cambiar de paradigma, es porque efectivamente hay que romper, porque a estos individuos que ahora ya andamos en las terceras edades, pues, obviamente, nunca les hablaron de sexo, y el sexo siempre ha sido un tema tabú. Totalmente. Por eso es importante cambiar de paradigma. Claro. Si la pareja quiere continuar con su vida sexual, lo más común es asistir al consejo de un experto para que les vaya indicando cómo renovar esa actividad sexual. Qué importante, yo creo que el romper paradigmas en la sexualidad es una parte que esperemos esto lo podamos ir logrando a lo largo de estos programas. Y recuerden que al final el sexólogo es el que puede realmente dar con esas técnicas, con estos tips. El ginecólogo cumple su parte, pero él no es especialista en la sexualidad. Y ya vimos que la sexualidad es justamente el poder echar a andar y poder concretar ese deseo en una relación sexual placentera. Vamos ahorita al corte nuevamente y de regreso vamos a ver ahora sí algunos tips y a través de algunos tabúes que también tenemos que derribar o algunos paradigmas en el sentido de que hay accesorios, hay algo, pero bueno, ¿por qué no los usamos? Ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 de una atención constante y un cuidado. Va a haber cambios hormonales y va a cambiar obviamente su elasticidad, la lubricación, etcétera. Que eso ya puede ser un impedimento para una relación sexual placentera. Aquí has mencionado la cuestión de los lubricantes. ¿Por qué a veces hay tanta resistencia y o es falta de comprensión de la pareja, en este caso del hombre, que diga qué te vas a poner o por qué te vas a poner eso? O sea, ¿qué dinámica es la que hace falta ahí para que la mujer diga me voy a poner lubricante? Claro. No, yo creo que más que nada lo debemos a la parte de la ignorancia. Yo creo que finalmente la información no llega a todo mundo. No llega, claro. Los lubricantes no necesariamente tienen que ser los que estén creados ex profeso para eso. Que bueno, ya tenemos muchas tiendas donde venden productos sexuales. Entre ellos pues hay lubricantes. Eso me queda totalmente claro. Lo cierto es que cualquier lubricante es bueno. Bueno, a veces decimos pues hasta la propia saliva es un buen lubricante. Claro. Yo creo que más que nada es de información, ¿no? Y de confianza a la pareja en la perspectiva de la comunicación. Sigo insistiendo en ese punto que es fundamental. Decirle, oye, pues me duele, ya la vagina efectivamente se siente más seca que cuando existe por ahí las hormonas sexuales femeninas. y entonces, bueno, pues sí es prudente comprarse sus lubricantes, ¿no? Claro. Y entre ellos pues están desde los que están hechos es profeso para ello como puede ser hasta un aceitito o de bebé o cualquier situación de esas. El chiste es que sea algo que lubrique pero que también no irrite. No irrite. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. En el alcohol. Exactamente, ¿sí? Que sea lo más inocuo o lo menos dañino posible, ¿no? Para que no irrite la parte de la vagina. Y entonces, pues hay que ver los lubricantes como un auxiliar en las personas que ya llega a la menopausia y que así lo requieran. Correcto. Cuando haya un dolor profuso ¿ahí es importante ya tener algún tratamiento hormonal tópico, doctor? Valdría la pena pero primeramente habría que investigar por qué es el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué es el dolor? Porque, bueno, si es por mala preparación para la actividad sexual o por la parte de la sequedad bueno, eso se resuelve sin necesidad a veces de un consejo profesional pero sí necesitaríamos pues este... Ya si hay alguna cosa ya de dolor de dolor diferente entonces acudir al ginecólogo. Perfecto. Ahora, en el caso del hombre bueno, también sabemos que llega la parte andropáusica donde las hormonas también van a además de bajar la libido disminuir ese deseo sexual pero también viene la inseguridad el hecho de que se va a responder va a haber erección no va a haber erección o inclusive que se pierda la erección que ese es otro punto ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable sigue siendo? Se ha hablado mucho del Viagra se ha hablado mucho de otros productos que hay en el mercado pero en algún momento también se empezó a crear pareciera como que la cosa es ponerle obstáculos a la sexualidad y no que te vas a infartar que esto y aquello según tu experiencia doctor ¿funcionan este tipo de productos? Claro que funcionan ¿cómo funcionan? Bueno, son un vasodilatador que va a ayudar a la erección siempre y cuando te estés excitando con una persona Fíjate que ese es el punto hay gente que me dice no, no, me lo voy a tomar y que voy a andar con el pen erecto donde quiera entonces, no, no, no si no hay estímulo no pasa Si no hay estímulo te tomas tu pastillita y no pasó nada Claro Sí, efectivamente eso nos puede brindar mucha confianza para que nosotros podamos tener un desempeño sexual y pensar que nuestra pareja se va a sentir cómoda con un pen erecto pero también aquí quiero señalar que el hombre debe de perder esa angustia de siempre pensar en un pen erecto el hombre debe de sentir sobre todo que no nada más con un pen erecto se logra una buena actividad sexual yo digo ni una vagina húmeda ni un pen erecto hacen un buen orgasmo ¿esto qué quiere decir? que las caricias la relación oral es más que suficiente para tener una intensidad orgásmica igual o mejor que cuando hay penetración Claro de 10 mujeres 8 logran orgasmo sin tener el pene en la vagina obviamente es más fácil para ellas lograrlo entonces creo que es muy importante también quitarnos la idea de que uy no se erectó el pene ya no hacemos nada no hombre vamos siguiendo hasta que tú llegues a tu orgasmo y yo también una persona si entendemos la eyaculación desde la perspectiva de que eso es orgasmo en el varón pues entonces debemos de saber que un pene flácido puede eyacular sin necesidad de crecer entonces prácticamente no hay por qué suspender las actividades sexuales y esto lo digo porque por ejemplo hay diabetes y eso va muy muy en contra de la erección y se puede tener mucho placer en algunas en unas pacientes que tuvimos un paciente en particular pues su mujer nunca lo entendió ellos eran de una zona rural y le decía cuando él se sentía excitado y trataba de estimularla ella le decía pues ya no eres hombre ya no te me acerques no se te erecta en fin la persona falleció pronto porque se deprimió terriblemente y nunca pudimos quitarle de la mente a la señora que todo era la penetración yo creo que el cambio de paradigma primordialmente en la edad del adulto mayor está en desgenitalizarnos correcto y pensar que tenemos muchos centímetros cúbicos de piel y que la podemos acariciar y eso nos hace llegar a buenos orgasmos y otra que nuestro órgano más sexual es la mente claro entonces olvidemos a los genitales ya hay auxilios de las pastillitas lo cual es muy bueno ya hay auxilios de también los vibradores o los dildos que hay ya también en las en las tiendas sex shop fíjate que en ese punto doctor hace el último programa que tuvimos fue una llamada que ya no alcanzamos a contestar de cuándo era oportuno pero luego también otras personas que decían que era medio perverso que era algo ya era anómalo que era algo hasta pecado pecaminoso o sea ¿por qué se ha satanizado tanto a los vibradores? yo creo que la sexualidad ha sido satanizada desde su origen vivimos en un país que no nos educa se han hecho buenos intentos pero no hay una buena educación sexual y obviamente te quiero insistir que estamos hablando de personas de 65 años que vienen de los 50 60 y que obviamente traemos una serie de ideas de nuestros padres abuelos y que entonces es muy difícil cambiar la mentalidad no, no hay por qué satanizar un dildo si una mujer necesita ser penetrada y el varón ya no lo puede hacer pues eso no quiere decir que se impida la convivencia íntima abrazos, besos, caricias y usamos el dildo para la penetración y todos contentos eso es algo muy importante que debemos de entender entonces son auxiliares de la intimidad y no tenemos por qué satanizar que hace rato que decías de una persona que en algún momento descubrió que era orgasmo yo te puedo decir que he visto porcentajes en estudios serios donde la mayor cantidad de orgasmos que puede tener una mujer es puramente a través de la estimulación del clítoris y esto obviamente va muy relacionado con los vibradores y en el sentido de penetración a veces no es tan tan importante entonces ahorita que regresemos del corte vamos a ver este punto y al mismo tiempo me gustaría doctor que comentáramos también con qué frecuencia es lo normal porque también ahí hay una cierta divergencia en el sentido de que si estás casado cómprate uno o dos condones porque es una o dos veces al año entonces bueno vamos al corte y regresamos un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias. Y 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